WhatsApp se pone a la altura de Telegram y por fin nos permite tener la aplicación en varios dispositivos a la vez. Por ejemplo, tener WhatsApp en el teléfono y en Windows 10. Así que hoy, en un vídeo lo más breve posible, os voy a explicar cómo se hace para tener WhatsApp en dos dispositivos diferentes a la vez. En mi caso, en mi dispositivo Android y también, al mismo tiempo, en mi ordenador con Windows 10. Venga, para conseguir tener WhatsApp en nuestro Windows 10, nos vamos a ir a Google y vamos a buscar la página web oficial del WhatsApp. ¿Vale? Buscamos WhatsApp, le damos a Intro y entramos en whatsapp.com, en su página web oficial. Nada más entrar aquí arriba, en la parte superior, tendréis un botón que dice Descargar. Así que, venga, hacemos un clic encima y aquí, en la parte derecha, descubriréis que podemos instalar WhatsApp tanto en Mac como en Windows. Así que, aquí, en la parte inferior, tenemos precisamente la opción de Descargar WhatsApp para Windows. Así que, venga, hacemos un clic encima de este botón, nos sale el asistente de descarga de Mozilla Firefox, le damos a Guardar archivos y en unos pocos segunditos habremos descargado nuestro WhatsApp en nuestro Windows 10. En este caso, la aplicación pesa 119 megas, así que, tener un poquito de paciencia, un minutito o dos, descargáis la aplicación y luego ya podemos continuar con la instalación. Una vez nos hemos descargado la aplicación en nuestro ordenador, podemos cerrar nuestro navegador de Internet favorito, lo cerramos y nos vamos a, lógicamente, a la carpeta de Descargas. Una vez estamos dentro de la carpeta de Descargas, aquí veréis un archivo que se llama whatsappsetup.exe y para instalar el WhatsApp dentro de nuestro ordenador, hacemos un doble clic encima de este archivo exe y en unos pocos segundos os aparecerá esta pequeña ventana en la cual tenemos que configurar de manera adecuada nuestro WhatsApp. Así que, ahora nos dice, para usar tu WhatsApp en tu computadora, tienes que seguir estos pasos 1, 2 y 3. Lo primero que nos dice es que, dentro de nuestro teléfono, abramos el WhatsApp. Así que, aquí, en uno de mis lados, veréis, precisamente, mi teléfono Xiaomi A2, en el cual voy a abrir el WhatsApp, ¿vale? Así que, venga, voy a poner esto a un lado, voy a cerrar la ventana de Descargas para que no moleste, y ahora estaréis viendo el teléfono y, como veis, aquí voy a hacer un clic en el icono de WhatsApp. El paso número 2 nos dice que toquemos Menú o Configuración y nos vayamos a la opción de WhatsApp Web. Venga, pues hagámoslo. Aquí arriba está la opción de Menú y le damos a WhatsApp Web. Vale, le damos a WhatsApp Web y se nos habilita una especie de cámara, ¿vale? Una especie de cámara en la cual lo único que tenemos que hacer es apuntar con el móvil a ese pequeño código QR que nos muestra la aplicación en Windows. Así que, vale, simplemente con el móvil apuntamos a la pantalla al código QR y automáticamente tenemos nuestro WhatsApp en Windows 10. Como veis, es súper sencillito. ¡Me! ¡Me! Esto que acabáis de ver, por favor, no os asustéis. Solo lo pueden entender dos personas que hoy han estado conmigo toda la mañana, los cuales se han ido al monte a hacer algo de ejercicio con su padre y conmigo y, gastándoles una pequeña broma, se han reído mucho y hoy les he prometido que haría ese pequeño gesto en este vídeo. Así que no os asustéis. Ellos lo entenderán perfectamente. Un saludo para Unai y para Malen. ¡Aupa! ¡Adiós! Bueno, pues no me voy a liar absolutamente nada más. Te voy a pedir que si te ha sido útil, que si has aprendido algo con este vídeo, simplemente debajo del vídeo le des al like y, si es posible también, que te suscribas al canal de AppMera, ¿vale? Recuerda también que debajo de ese enlace de suscripción vas a tener un segundo vídeo que tal vez te interese. Eso es todo por hoy. Un abrazo para todos. ¡Chao!